Estaba convencido de que no volvería a ver a Saganaki o a mi hijo. Me encargaré de los que la robaron. Creo que robaron a Saganaki, por orden de los azules. ¡Mal rayo, Esparta! Venceremos a los azules en las carreras. Conocerán la humillación. Espero que compitas con el verde, Maret. Haré lo que pueda. Me gusta mucho. I like it. Nice. Los dioses favorecerán a los verdes de Prasina en su arena predilecta. No, pero hay uno... ¿Ves? El árbol huérfano cuyos padres cayeron apuntando a su hijo. O sea, con todos los árboles muertos, el único que esté vivo. Que ya lo he visto. ¡Apartaos! ¡Ahora! ¡Sú! 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 ¿Es este de verdad? Ah, bueno. También puede ser este. ¡Sú! Era este. Vale. Claro. Yo he ido a S porque es el más vivo de todos. Pero, sí, este apuntándole... Sí, era este. Vale. ¿Aquí no podemos ir? No. Vale. Sí. Sí. ¡Suscríbete! Yo no vendo nada, porque hay un montón de misiones que te piden cosas de animales, y poder ir y decir ¡Toma! Que me dejen en paz. Vale oro. ¡Dejadme pasar! ¿Habes bebido? Muy bien, ¿no? Sí. ¡Suscríbete! ¡Ajú! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué pasó aquí? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En sapi res No, esto es sap mes Aquí hay uno Cañón junto a Antila Estoy bajo un árbol que se cree único Pero solo porque el puente de piedra cercano Le impide ver el resto de árboles de su especie De hecho creo que es este No, 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 no No, 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 no No, 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 no Bueno, este es el puente No, supongo Si, este es el puente No, no, no. Este sitio está muy vigilado. 112. No, no, no. Perfecto. Un momento. Vas a morir. No, no. 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 Vale. Cuéntame, ¿qué pasó? Y destruye el carro, para que no siga insultando la memoria de mi marido. Claro que te ayudaré. Pero primero... Cuéntame, se están poniendo las botas los hijos de puta ahí. Los guardias están vigilando. Cuéntame, se están poniendo las botas los hijos de puta.